Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, oh mi Señor Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, oh mi Señor Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, oh mi Señor Aunque vengan tempestades, aunque vengan hermedades Nada de lo que vengan podrás apartarme de tu amor Porque el amor de mi Dios es muy grande Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, oh mi Señor Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, oh mi Señor Aunque vengan tempestades, aunque vengan hermedades Nada de lo que vengan podrás apartarme de tu amor Porque el amor de mi Dios es muy grande ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo�� ¡Otra vez! ¡No seacen me! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Muy amor, oh mi Señor Es muy grande Poder cristiano Alguien dice Gloria a Dios Aquel que sienta Aplaudir que aplauda Que alabe al Señor